La plantilla de la empresa Hércules y los trabajadores de la seguridad privada han celebrado una concentración conjunta con el apoyo de comisiones obreras. Los y las trabajadoras de la mercantil continúan denunciando impagos y retrasos en el pago de las nóminas. En el caso de los vigilantes de la seguridad privada, reclaman una mayor dotación de personal en la frontera, que cuenta con 26 efectivos frente a los 31 despidos acumulados. La secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras, Claudia González, ha vuelto a denunciar la situación en la que se encuentran los y las trabajadoras del servicio de limpieza. En el día de ayer tuvimos conocimiento de que la intervención de la Ciudad Autónoma de Ceuta le había pagado a Hércules una factura pendiente que el total sumaba hasta 20.000 euros. Con lo cual yo entiendo que las nóminas que se le deudan deberían estar saldadas ya. El secretario general de Comisiones Obreras, Emilio Postigo, asegura que ha pedido a la ciudad que aplique las fórmulas necesarias para que las empresas sin fondo de maniobra no vuelvan a ser contratadas por la Administración Pública. Hemos comprometido, en este caso con el Partido Socialista, en hacer un mapa de esta ciudad donde hay posibilidades de que pudieran trabajar trabajadores y trabajadoras de la seguridad privada. El responsable de Acción Sindical de Comisiones Obreras, Ángel Lara, por su parte, no entiende que la reapertura de la frontera no suponga la reposición de trabajadores de la seguridad privada. ¿Qué va a hacer con estos 30 trabajadores? Si va a haber posibilidad de que, como digo, con esta apertura de la frontera puedan seguir desempeñando su trabajo, se libere alguna partida extraordinaria y puedan seguir desempeñando esta labor que entendemos que es eficaz para la ciudadanía, eficaz para el futuro de la frontera que pueda traer prosperidad a los ciudadanos, ¿qué va a ser de ellos? El enlace sindical de Comisiones Obreras con la empresa Eulen, Javier Ríos, ha recordado la situación en la que se encuentran los trabajadores de la seguridad privada y reivindica una reunión urgente con delegación del Gobierno. La Ceuta necesita una frontera fluida como ha tenido en la anterioridad, con los efectivos suficientes para que funcione correctamente.